Sagitario, bienvenido a esta lectura para la semana del 20 hasta el 26 de agosto. Y antes de iniciar, para un segundo, calma tus energías, respira profundamente, cierra los ojos, inhala, exhala y ahora presiona el botón de aquí de suscribir. Para que siempre, una bromita, para que siempre recibas mis notificaciones cuando estoy haciendo mis transmisiones en directo. Oye, déjame en los comentarios tu nombre y tu país para tenerte siempre presente cuando estoy haciendo mis meditaciones. Y a petición popular voy a sacar entonces dos cartas para el amor. Díganme si les gusta para seguir haciéndolo así todas las semanas. Esta carta es para los casados o que están en pareja oficial, no amantes. Y esta carta de acá es para aquellos que están en soltería. Vamos a iniciar esta semana tus energías. Son las energías de totalidad. Esto te indica de que finalmente etapas que estaban a medias en tu vida finalmente son concluidas. Mira que mis guías colocan en mi mente la imagen de un círculo que finalmente se completa. Es una etapa en la cual si tenías estudios pendientes, puedes que los estés retomando. Si tenías o estabas, estuviste algún tiempo fuera del trabajo o por problemas de salud, tu salud mejora e incrementa tu habilidad para poder realizar nuevas tareas. Regresas y retomas tu vida nuevamente. Si estuviste en una etapa en la cual pasaste por un momento de dificultad, donde inclusive pudiste haber necesitado una licencia por invalidez en el trabajo o tuviste que separarte de tus estudios o algún familiar estaba con esas energías, no hay por qué preocuparse. Porque todo esto finalmente llega al final. Es una semana también donde te invitan mis guías a que no tengas temor de brindar o pedir ayuda dependiendo del caso. Porque las personas que están alrededor de tu vida, mis guerreros de Sagitario, van a tener toda la intención de darte la mano nuevamente para que puedas salir adelante de cualquier situación que puedas estar pasando durante esta semana. Es una semana donde no debes de temer, donde algunas personas que estaban desarrollando o teniendo algún temor a la oscuridad o temor a la noche. Ese es el mensaje que me mandan mis guías. Esta semana eso se supera y esos temores quedan atrás. Dicen mis guías que algunos de ustedes pueden que estén pasando por dificultades en las noches a la hora de dormir. Que tengas que dormir con la luz encendida. O puede ser un familiar o un hijo tuyo que está haciendo esto. Si es así, no le pongas energías de negatividad ni le digas que crezca ni que madure. Dale la oportunidad de que poco a poco entonces pueda ir sanando. En ocasiones alguno de ustedes también pudiese estar efectuando o pasando por los problemas que son del sueño en el cual sientes como que algo está encima pesado y por eso necesitas la luz encendida. Entonces manténla así. Si estás en pareja o casado, el consejo que te dan mis guías es que prestes atención a las señales, a las banderitas rojas de peligro que te está mostrando la situación, el universo o incluso tu pareja. Dicen mis guías que las señales te están advirtiendo de que hay algo que no está cuadrando bien. Hay una situación en la cual tú sientes que tu pareja no está cómoda. Pareciera, dicen mis guías, pareciera que ustedes han invitado o tienen a alguien en casa viviendo. Puede ser una amistad o un familiar y tu pareja está verdaderamente incómoda con esta situación. No le parece para nada agradable. Hay energías hasta aquí también de que esa persona que tienes viviendo en tu casa puede empezar a desarrollar algún tipo de sentimientos amorosos por tu pareja. O tú puedes empezar a sentir esos sentimientos de romanticismo o de amor por esa persona que tienes tú o tu familiar en tu casa. Así es que llevaste leña para el fuego, como dicen en algunos otros países. ¿Cómo dicen el tuyo cuando haces eso? Cuando llevas leña para el fuego. Ay, mis guerreros, si esto no ha pasado, no te pongas ahora dizque, ay, eso no me ha pasado, eso no soy yo. No, 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 entonces eso te puede pasar. Así que cuando esta semana tu pareja te diga, dizque, oye, mira, sabes que fulanito de tal o fulanita de tal no tiene dónde quedarse y quiere venir a pasar unos días acá, tú saca las garras y de una vez diz, no, lo siento, pero no. No, te lo agradezco, pero no, como dice la canción, es Shakira y Alejandro Sanz. La verdad, en serio, mis guerreros, atención con esta situación, no permitas que venga nadie a quedarse en tu casa a dormir solamente tú, tu pareja y tus hijos. Más nadie, ni amistades de tus hijos tampoco. Así que mucha atención, esa es la señal que te están enviando mis guías y te lo están mandando directamente para que aprendas. Ya si te estrellas es por culpa tuya. En guerra avisada, no mueres soldado y ya tú estás avisado, mis saji saji. Para aquellos solteros, uy, matrimonio. Obviamente, te dicen mis guías, no es que te vas a casar si estás soltero. Pero lo que te están indicando aquí es que te viene una persona que está casada, está comprometida. Así que mucha atención con esa persona que va a llegar a hacerte, a llenarte la cabeza de ilusiones y de pajaritos preñados y a ponerte a pensar en la estrella y las lunas y el universo y los planetas y Júpiter y Sagitario y todos los demás. Así es que mucha atención con esta persona que viene a tirársela de grandes aires, muchos aires y mucha felicidad. Y yo soy el que te va a resolver la vida porque lo único que quiere resolverte es lo que pasa dentro de sus pantalones. Absolutamente más nada. Y mucha atención con los anillos porque esa persona se va a quitar su anillo para hacerte creer que está en una etapa de soltería. Y si tiene un poquito de valor, te va a decir que bueno, que está en un proceso de divorcio. Pero nada, eso es cierto. Así que no le creas a esta persona que se te va a acercar durante esta semana. Incluso esto puede ser alguien que ya conoce y que esa persona se está acercando a ti, te ha estado hablando y que tú tienes esa sospechita. Son tus guías diciéndote, oye, abra los ojos, aquí algo está pasando y no estás haciendo caso. Entonces antes de que te pase la trastada, el error, que te salgas de ese problema. Remuévete de esa ecuación. ¿Cuál es el día cargado de energías positivas para ti esta semana? Vamos a ver. Es el día sábado. Y mira, el día martes también. Salieron dos días para ti. Mucha atención a estos dos días, ¿ok? Al día sábado y al día martes. Pueden estar pasando situaciones importantes en tu vida. Cuídate de shows y problemas. Dicen mis guías que te pueden estar, alguien se te puede estar acercando a buscarte peleas. Evítala. Cuando tú veas que viene, cuando tú veas que viene este hombre, sal corriendo. Si juegas al azar en el casino, ya sea a la ruleta o los dados, juega con el 6 y el 3, ambos negros. También puedes jugarlo como 60 o 30. Y esta semana los números de la lotería para ti son el 5, el 8, el 8 y el, oye, 8, 8, 8, mira. 6, 7, 8 también, mira tú. Vas a tener mucha suerte esta semana en los juegos de azar. Así que te invito a que adquieras cualquier número de la lotería, de los que están aquí, por supuesto. O cualquier número que resuene contigo, que tú digas, este es el número con el que voy a ganar. Y que juegues al casino. Que hayan salido 4 8 aquí. Si sumas esto también da 8. Son muy buenas señales. ¿Estás preparado entonces para tu pregunta interactiva? Parece que ya tienes a alguien en tu casa y quieres saber si esa persona se va. O si la debes de sacar. Vamos a ver, te voy a dar dos opciones, opción A y opción B. Y en estos momentos está apareciendo en pantalla mi cuenta de Instagram. Sígueme por ahí. Voy a estar regalando unas consultas cuando lleguemos a los 10.000 seguidores. Y también allí hago horóscopos diarios para que puedas disfrutarlos también. Si tomaste la opción A, mi guerrero de Sagitario, la respuesta para ti es un sí. Si tomaste la opción B, la respuesta para ti es un no. Muchas gracias por estar junto a mí esta semana. Soy Jota, te decreto una semana llena de amor, luz y progreso. ¡Gracias!